Si vieras en las ciudades de 95 centímetros de altura, el tamaño promedio de un niño de 3 años, ¿qué cambiarías? Este es el enfoque del programa municipal Lima 95, que busca diversificar los servicios y transformar espacios públicos para brindar una atención integral a la primera infancia. La iniciativa tiene cuatro ejes, que son transformación de espacios públicos, fortalecimiento de capacidades, diversificación del servicio de atención a la primera infancia y laboratorio de innovación para la primera infancia. Este último cuenta con cinco proyectos desarrollados. Se crearon cinco espacios públicos seguros, enfocados en las necesidades de la primera infancia, sus cuidadores y madres gestantes, de los cuales algunos son la zona de calma en el Parque de la Medicina Peruana, el Guagua Parque del Asentamiento Humano Jardín Rosa de Santa María y Ruta a la Cuna en Lima Cercado. Además, se fortaleció pautas de crianza positiva y cuidado cariñoso y sensible, de 81 familias con niños y niñas menores de 3 años, en el Asentamiento Humano Jardín Rosa de Santa María. 597 gestantes, madres, padres o cuidadores y operadores de servicios a la primera infancia, ampliaron sus conocimientos en materia de desarrollo infantil temprano y se han realizado salidas seguras con 160 personas entre cuidadores y niños pequeños. Mediante las alianzas con el sector privado, se ha logrado implementar la práctica, obteniendo buenos resultados. De esta manera, se trabaja por el bienestar de la primera infancia en la ciudad de Lima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!